Buenos días, qué tal amigos, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner aquí la, para que no se escuche mucho la tobilla que va por aquí, hoy voy por la pecuaria, aquí por carretera Algeciras-Jerez, Jerez-Algeciras, que es donde siempre suelo venir, me encuentro muy a gusto aquí y hoy un frío, frío que no lo veas, ya está calentando el sol, pero esta mañana un frío, como dije ayer, con la niebla, porque allá hacía niebla, hoy es hielo lo que hay, está nevando por ahí arriba, un frío, como dije ayer, un frío que corta Arcuti, que decía mi abuelo Jerónimo, le decíamos Jeromo, Jeromo era un artista, Jeromo era un artista, era un oficial de Arbañilería, Argos, qué bueno era, él fue el que hizo la estructura del horno mío, la estructura y todo lo hizo él y ahí está el horno, tiene ya una cantidad de año y esto está con una fría de hierro que puso, una fría, una... y yo te digo, allí está el horno todavía, Jeromo... no se ha escuchado, ¿no? como han salido los pájaros, mira, 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 allí más, allí más, y hay también pájaro, y hay pájaro también, y allí hay uno en la carretera, y deciros que, no sé, no sé qué contar, porque yo qué sé, contar tantas y más cosas, pero me gusta coger móvil y comentar algo, bueno, deciros que ya ustedes lo saben, para qué, lo sabéis muy bien, lo sabéis muy bien, lo difícil, lo difícil que son estos animales, lo difícil que son estos pájaros, la perdí el reclamo, no hay un pájaro que sea igual, no hay un pájaro que cante igual, todos son distintos, en el cante, en la pluma, en la cabeza, en el cuerpo, la morfología, todo, no hay un pájaro igual, son muy delicados, muy, muy delicados, un pájaro, que lo sabemos, siempre lo dice, y lo sabemos, es que yo lo digo porque, porque lo tengo que decir, pero eso lo sabemos todos, no hace falta que yo lo diga, sabemos lo delicados que son, el que lleva de reclamista, el que lleva toda una vida, pues sabe lo que son estos animales, y saben los palos que dan, y los engaños, los engaños que hay, en ellos, que te engañan, ¿cuántos pájaros nos engañan?, ¿qué te dicen los listos?, pues son muy listos, son muy, siempre he dicho, que tienen un ordenador, no se le olvidan nada, no se le olvidan, de un año para otro, no se le olvidan, tú tienes una mala faena, tú tienes una mala faena, la humedad, está mucho frío, y ahora entra aquí un cañón, una lección no se le olvida, ya pueden pasar 10 años, eso no se le olvidarán nunca, como tenga un fallo, un pájaro perdido, tú vas el primer día a darle un puesto, un pájaro que va zumbando, que va pum 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 dando 10 piñales, y tú qué pájaro, qué bonito es, mira cómo canta el pájaro, cómo recibe, y recibe una collera, el reclamo es así, y se queda quieto calado, mirando, 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 pasan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y tú qué hago, lo quito, si lo dejas mucho tiempo, y está viendo el muerto, qué pasa, que mientras lo está viendo, no canta, no canta, a lo mejor canta, sí, después de esperar, un buen rato, media hora, tres cuartos horas, lo mejor pájaro, y eso bum bum, otra vez, puede ir a bueno, pero el que no canta, ya sabe que otro día, te va a fallar, te va a fallar, el pájaro que tú le pegas el tiro, por primera vez, al campero, y el reclamo, ese ya, muy difícil que cante, no se lo olvidará nunca, seguro, qué difícil es que te cante otra vez, y si canta, cuando lo tienes cerca, ya está callado, yo haré a eso, mucho pájaro, así, mucho, porque he tenido tiempo para hacerlo, no, he sacado, he sacado, el bueno, el que yo veo que me ha respondido siempre, y después he sacado, el que yo veo que me ha fallado, he empezado a cantar, le han entrado pájaros, o se ha callado la boca, y no he tirado, no he tirado, déjalo, déjalo que, que tome confianza, eso, muchos pájaros, un pájaro, se llamaba Ferrosan, yo lo he contado muchas veces, evitárselo, y cuando se lo quitaba, empezaba a cantar otra vez, así me duró el pájaro, ose, nueve años, Ferrosan, buenísimo, lo he contado muchas veces, a fuerza de quitárselo, el yeyé, que hace poco, lo he tenido siete años, y este año pasado, ya el pájaro no quería, ya siete años, el pájaro, se los he tirado, ya no me tienen ni que levantar, siquiera del puesto, el pájaro se guía, pero ya llevaba dos años, el pájaro, que no, que no, una collera, una collera, ir a por donde van, ir a por donde van, me está viendo, corren para arriba, y, el yeyé, hay pájaros que rea eso mucho, no, no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo ahora mismo, pero varios pájaros lo he hecho, gritándoselo, volverlo a sacar, cuando ha terminado la temporada, volverlo a poner, que le entren y cojan confianza, hay que tener paciencia, ¿no? Siempre se ha dicho el culo, el culo hace el reclamo, el culo, la fuerza de cerrarlo, y fuerza, fuerza, pero claro, hay compañeros, que no pierden el tiempo, van al campo una vez, lo que quieren es aprovechar, ¿no? y tirar, no van a ir, por ejemplo, yo tengo el coto aquí mismo, yo tengo el coto aquí mismo, venía muy cerquita, y, y tengo muchas facilidades, para poder, cuando llega la temporada, de campearlo, de campearlo, de sacarlo, traerlo, pero claro, el que vive en la capital, no puede, eso lo sabemos, ¿no? es que no puede, no puede, podemos perder un hombre el tiempo, un día que tiene libre, que no, necesitan pájaros, de avío, pájaros que le hagan el avío, y disfrutar, pero, yo los tengo aquí mismo, tengo coto, tengo sitio, y puedo hacerlo, ¿no? y, y es una ventaja, que, que siempre, pero deciros, que, que pájaros buenos, fenómenos, como dicen algunos, es un fenómeno, no es tan fenómeno, no, no, tan fenómeno no son, siempre, siempre tienen algo, siempre, no son, no hay un pájaro igual, no hay un pájaro que, que sea igual, todos son distintos, todos cantan distintos, todos cantan distintos, y, y, os digo eso, que, que son muy difíciles, muy delicados, y, y, y ya está, yo, no sé qué, yo sigo andando aquí, llevo ya, no sé, son las nueve y media, diez menos cuarto, y, y llevo ya, desde las ocho y diez, por ahí que empecé a, andar, y, pero no veo, todavía hace frío, ¿eh? un frío, tiene que estar nevando, por ahí, por ahí arriba, ¿no está? el tiempo es muy malo, el tiempo, ahí está la java, mira, la java es tan preciosa, la java, ya mismo está florecida, aquí ahora están floreciendo, pero tiene que llover, tiene que llover, Dios mío, no llueve, y el levante, frío, humedad, hay niebla ahí, pero, no llueve, aquí no sabemos, tenemos una maldición, Dios mío, bueno, señores, no sé qué contar más, ¿no? y ahí otro, otro pájaro de ahí, Dios, esto es muy bueno, esto aquí, por la parte de, de los arburejos, parte de esta, torre alta, de torre alta, la ganadería torre alta, los arburejos, bueno, torre estrella, aquí sitios muy buenos, muy bonitos, muy buenos, donde hay pájaros, no se crían, está bien cuidado, preparan todo, todo, qué bonito, el toro bravo, que es precioso, bueno, qué contaros más, señores, una cosita más, que cuento, por contar, porque voy andando, y me gusta comentar, y si sale algo, pues mira, qué bien, ¿no? bueno, venga, pues dejo, mañana más, y mejor, os voy a enseñar, desde aquí, Medina, Sidonia, se ve un filito, de Medina, Sidonia, vamos a ver si puedo, vamos a ver si puedo, vamos a ver si puedo, a ver si puedo aquí, aquí si puedo, voy andando un poquito, porque estoy muy guajo, voy a ver si me pongo aquí, en los artículos, del sesgo este, y se ve mejor Medina, la autovía por debajo, y Medina Sidonia, arriba en los artos, es un pueblo muy bonito, un pueblo muy bonito, que tenéis que visitar, ¿por qué? porque, tiene una historia, muy bonita, una historia que, los antepasados, los dulces, son de maravilla, hay unos dulces, los arfajores, las tortas pardas, yema de canutillo, bueno, una infinidad de dulces, en Medina, una cosa, bueno, yo os digo una cosa, el pan, el pan de Medina, el pan de Medina, de panadería Luca, y de todas las panaderías que hay, que hay tres o cuatro panaderías, hay que probar pan de Medina, no solamente el mío, de todos, ¿de acuerdo? son buenos panaderos, buenos amigos, compañeros, y hay que probar de todo, ¿vale? venga, pues, mañana más, y mejor, hasta luego Luca, ¡hasta luego!